finalmente por fin tenemos ya disponible los nuevos mapas tanto digo jima y tormenta del pacífico la verdad es que en pocas palabras este contenido estos dos mapas lo acabo de jugar y son muy buenos si no de consola puedo decir que en cuanto a gráficos pues está muy bien me quiero imaginar en pc que la cosa estaría espectacular si quieren jugar únicamente estos mapas pues existe esa posibilidad sí pero solamente por ejemplo en el modo de avance o irrupción que es donde estarán dedicados única y exclusivamente y wojima y tormenta del pacífico lo contrario de conquista que ahí sí que vas a tener que meterte a una rotación normal para que puedas entrar a estos mapas y bueno la verdad que este contenido destaca mucho pero porque por esa mezcla del entorno con la vegetación y diversos parajes naturales haciendo que las opciones de jugar en este tipo de enfrentamientos sean más diversas el feedback realizado por la comunidad ha sido también de vital importancia porque muchas de las plegarias han sido escuchadas por dice pero eso no significa que aún tengamos ciertos errores en el juego como por ejemplo cuando te sacan del servidor o algún otro error de conexión sin embargo ya saben que ahora mismo ellos ya tienen conocimiento de esto y deberían estar ya solucionando más allá de eso pues fijarse en una cosa el tema de la visibilidad la verdad es que en cuanto a iluminación está muy bien manejado al menos en consola no he visto que tengamos problemas de visibilidad y eso está excelente y siendo sinceros por la imagen que en su momento lo mostré aquí en el canal el regreso al pacífico en battlefield ha supuesto el regreso a los orígenes de battlefield 1942 muchos de los entornos y sensaciones encontrados en estos mapas y por su ambiente y diseño la verdad es que hacen que nos fijemos en entregas anteriores y veamos que podemos tener potencial en este juego sólo si es que dice se lo propone el objetivo en este capítulo es que nosotros podamos disfrutar de épicas batallas en una visión de este enfrentamiento bélico como es el pacífico entonces como ya lo dije el contacto con la naturaleza es algo que se puede ver en estos dos mapas que lo han trabajado mucho y eso se nota porque gráficamente es muy bueno y por cuestiones de visibilidad también lo es ahora tanto en conquista como en irrupción me ha gustado mucho el diseño colocación de banderas también me parece que está bien porque eso hace que en estos dos modos vayamos rotando y estemos permanentemente capturando banderas es que estamos en conquista y si estamos en avance o irrupción el humo será clave para avanzar y tomar los objetivos de todas maneras pues ya seguiré probando más cosas como lo que son vehículos armas pickups en el caso de lanzallamas o la katana entre otras cosas más así que bueno dicho esto pues vamos rápidamente a probar estos dos mapas le acabo de ver a este brother y a esos que están por acá también espérame que no me mataron creo que sí vamos que hay que seguir capturando esta bandera miren nada más de ese despegue que excelente es que así debe ser así debe ser y era lo que se esperaba que tenga esta este porta aviones que se pueda salir de esta manera y de paso pues probemos a ver qué tal están tenemos bombas es un tanto pequeño ok uy 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 tranquilo compañero que aquí estamos yo creo que si tenemos alfa estaríamos listo what qué pasó ahí no lo entendí bueno pues de hecho están por aquí más gente de hecho hay más gente aquí que no sé de dónde me está disparando la verdad esta última parte es la que les decía por ejemplo al menos y yo creo que se va a hacer en conquista y también en este modo en la que cuando subamos pues entre comillas ventaja va a tener el enemigo por ejemplo uy vamos y pero nosotros también podemos subir tranquilamente eso sí pues ir con humo y todo eso ¿no? ahora si lo que quieres es jugar más retrasado por ejemplo tienes la oportunidad de quedarte por aquí y estar snipeando así por estas partes que la verdad pues son muy fáciles al menos tienes esta altura por ejemplo mira ese y claro a ellos no les conviene por el sol el tema de la visión uy 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 es para que no nos lance las queridas bombas tú también tú también tú también sale un poquito tú también jaja ay tú también te quieres unir a la fiesta bueno ahí lo tienes pues sí ya queda pocos tickets defendiendo la verdad que es un momento épico ya me imagino yo cuando se venga a capturar cuando se esté a punto de ganar y que se coloque aquí la bandera estadounidense wow es de crear es de crear una segunda guerra mundial y es que así sucedió nada que hacer esto me confunde la verdad que sí porque esto podría ser tranquilamente lo que es munición pero pues estaría muy roto ¿no? si nos ponemos a a ver que aquí haya munición sabiendo que podemos recargar poco a poco y todo eso y pues se volvería un spam de todo aquí granadas y de todo mira nada más este rediseño porque yo creo que lo tomaron del tifón de Paracelso y pues diseñaron ciertas cosas nuevos no sé es que siempre lo dije desde el inicio es que este es un tifón de Paracelso claro que también podemos compararlo con otro con otro mapa de uno de los DLCs de Battlefield 4 pero la verdad es que por todo lo que se venía escuchando todo lo que se venía en el juego y después las imágenes que habían colocado panorámicas pues ya todo te apuntaba a que era un tifón de Paracelso así que bueno vamos a estar jugando aquí de hecho ya hay gente sigue me dando sigue me dando a ver toma ¿lo mataron? creo que sí pues creo que sí es posible que de hecho este me venía a buscar dime cuál dime que estás aquí ok casi me da casi me da por suerte mira tengo mi reparador personalizado no por aquí hay gente se lo llevó creo que vengan por acá o sí sí de hecho hay uno que está por acá no sé si es que se vino por este lado uy lo que hay ahí y lo que hay ahí o lo que se viene más bien dicho porque en B acaban de capturar si le matan vamos pues me bajé ahí unos dos pero bueno ya no hay nadie creo no hay nadie no hay nadie seguimos seguimos a ver aquí nos encontramos por este lado vamos a darle el tanque vamos a darle al tanque ¿por qué no? ¿por qué no? así se hace vamos y al final vamos a ganar al final y bien cerrado la partida y bueno la verdad es que me ha encantado jugar en estos dos mapas tanto de Iwo Jima como de Tormenta del Pacífico seguramente ustedes ya también lo están haciendo así que espero sus opiniones estaré leyendo todos sus comentarios y bueno no te olvides de reventar ese like suscríbete al canal y por mi parte nos vemos en la próxima con más Battlefield V chau chau